No, 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 ¿qué pasa? Nelly, ¿por qué le estás tirando a la pati así? No, porque me está diciendo que estoy en modo pati, yo me estoy defendiendo. Yo no te he dicho nada, pero si no quieren que hable, me pongo la mano pa' delante y me quedo callada. ¡Miedo! 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 ¡Mira qué fue! La niña, la niña, ella no ha aprendido a pelear. ¡Qué matada! ¡Dale con la botella en la monta! ¡Con la botella! ¡Con la botella! Se le durmió, se le durmió el pájaro a usted. Aquí pasa algo. Se le durmió el pájaro viejo. Se desconfió de la Nelly y la Nelly atacó con cier... ¿Sabe por qué la Fátima se hace el aguada cuando uno la barra así y se hace el aguada? No, la víctima. No, no, porque ella se hace el aguada porque ella pensó que ni de en serio que la Nelly iba a hacer esas cosas porque ella se hace bien así como que... Es que la Fátima ya... Por eso le dije que la Nelly sí actuó con las garras de afuera y aquella se aguadó. Entonces la va atuacando. No, 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 es que ella es de pequeña. Ahí está ya, mira pues. Sí, me voy a hacer nada porque me voy a hacer cosas que no le aguadaste. Con otro se está quitando. La votó, la votó. Ya me votó, ya estuvo, hombre. Ya pues sí, ya estuvo. Pero ¿por qué vamos a estar diciendo así? La más chiquita, la más chiquita le dio vuelta y qué? No, el detalle es que no, ya no me voy a hacer nada. No, ya no me voy a hacer nada. No, no, ya no me voy a hacer nada. Sí, y mirá, ve, y conmigo se les quitó lo de la Pátima. Yo no, yo no perdono a nadie. No, pero la Pátima enduró el cuerpo al principio porque viste que es el estrelló, vio que es el estrelló, va, se le estrelló la que ella. Es que sí. Y pega la guadacha y la va a socar. Yo pensé que no me iba a tirar. Y entonces fue que cuando. Esperaba menos de ella, pusiéndola brava. Pues sí, no. Es que la Pátima nunca pensó que la Nelly iba a agarrar en serio eso. Pero sí, me dio gran verdad. No, la verdad no. No, pues sí, estoy enojada. Hasta el pobre, hasta el pobre Thor le pasó dando en el hocico, porque esto quedó grabado. Pobre Thor. Borremos ese video. No. Es que yo me voy a atacar. Te van a atacar, pobrecita. Si todo el tiempo me atacan. Y dicen que a otra persona se hace. ¿Y por qué no traes, por qué no traes la gorra de David, pues la de amo a los haters? Sí, la gorra de David te la voy a traer, pero no me conviene todo el tiempo. Solo a veces, como ahora. Yo que nunca he visto que te ataquen. No, Fátima, no le digas. No, no le digas que es la víctima de Chile. Se les acabó su boba. Se les acabó su boba, dije, es polongona, ya. ¿Para la terresta? Sí. No, yo no sé. No le digas nada a la Nelly. No, Nelly. Esculpate para que te vuelva a tirar. No, Nelly, hoy ya estuvo. Ya que le dejaron por vuelta a la bicha, le andan pidiendo disculpas. Le tronó el coco, ay, ve. Mira, yo no pensé que la fuera a tirar. Mira, de por qué ella andaba con dolor de cabeza y ella ya se me terminó. Y no oyeron que se enojó el chucho. No, chica, yo desde el principio sabía que en esta serie no iba a ser mi día. Fátima, ¿qué fue lo que te tronó? Comenzó la alma. La cabeza, tocando el chindondo. Sí, no, pobrecita. Y mira, si a la Nelly le golpeó a él. El mechindondo se me lo dejó. Ya le hizo chindondo. Ha buscado a la familia, me iba, la vas a encontrar. Y no andas moneditas ahí en la bolada para que le pongas una moneda para bajarle el chindondo. La familia y Mejía se van a unir con los meñíbares para acabar con los bojorques. Me lo he prestado. China, de verdad, lo siento. No, no. China, perdóname. Mira, China, yo ya no me voy a seguir rebajando. Y de veras, Lido chindondo me quiere ver. No, me van a apretar, me duele. No, no te vamos a apretar. Sí, se le hizo chichón. Pero ya le he pedido perdón, no me quiere perdonar. No, pero es que ustedes me pusieron a jugar, a que ella jugaba el cuerpo. Ella me empezó a jugar y yo ya andaba en nada. Y me empezó a decir, miedo, miedo, miedo. Yo lo vi, espérate. Yo vine, yo porque la pati te dijo, la pati te dijo que andaba con síndrome pati. Vaya, espérate, es cierto. Yo ya andaba encendida y me comenzó a decir, miedo, miedo. Entonces yo vengo y le hice así. Y ella se me paró bonito. A yo me le paré bonito también. Sí, sí, sí. Entonces yo pensé que ella no se iba a aguadar. No pensé que yo la iba a tirar. Paz, paz, ¿quién es la mujer? Y mirá, yo ya le pedí perdón. No me querés perdonar ni nada, pues ni modo. Nelly, Nelly. Y mirá, y la Ángela también la trae contra vos. Desde el principio de la serie. ¿Por qué? Desde el principio de la serie la trae conmigo. Solo porque yo solo apoyé a la pati cuando dijo que era atacada. Y como se anda con cosas, revolcastela también, pues. Sí, le trae conmigo la cabeza. No, yo no quiero nada a mí. No quiero nada a mí. No quiero nada a mí. Y me han agarrado de pato porque no anda a David, porque a David le tienen miedo. Ay, tiembros. Le tienen miedo a David, ustedes. Que la defiende, se siente ella indisensible. Lo que pasa es que David mete con la mujer. La inatacable siente ella, la inatacable. Pero fue la alma. Después fue el punto que me asustaba. Pero si a ti que una te pide perdón y voy a decir. No, no. Y una de verdad te pide perdón. Yo no perdono a nadie. Yo no perdono a nadie. Pero lo del alma sí fue accidente. Pero esta bicha la recató. Pues yo no vi mucho que fuera accidente porque la alma vio. Así le pido. Y yo a la alma también. Y esta piedra pegué. Yo, pero lo del ángel sí fue accidente. Yo lo vi. La bicha andaba enojada y desclavando tablas. Porque me diría hasta la norma, le dijo. Pa, pa. A la norma. Y conmigo te desquitando. No te entendí, Patti. No sé que estabas hablando de procesados. Y entonces la ángela tuvo que haber visto. Porque la S estaba de espalda así desclavando. Y la ángela estaba allá abajo. Tuviste que haber visto que la vicha no estaba bien. Y que estaba trabajando. Pues sí. Y casi me dejaba sin pierna. Y ahora casi me dejaba sin cabeza. Yo no dije. Le voy a pegar a eso para pegarse a vos. Yo estaba trabajando. No, alma. Pero lo que sí hizo con la ángela. Eso es de mujeres chocas. No, ver dónde puso la pata y que le aplastó los dedos. No, porque la alma estaba desclavando y estaba de espalda. La ángela tenía que ver. No, ahorita. Estaban sentadas y la alma se paró. Y de un solo se pasó parando en las patas. Los niños ochentos, alma, vos tenés que bajar la mirada para donde vas a poner el pie. Y yo a mi hijo me da miedo. ¿Por qué? No sé, ganas. Mira, yo te estaba defendiendo, alma, pero aquí no se puede. Meli, vengase y ya la contentamos. Hueso, agarra el juego a tu bolsón, viejo. Bicho, alfuego se está yendo por allá. Vi, alfuego se está yendo por allá. Perdón. No, que yo puedo estar viendo el juego. Las patas les estaba grabando a ustedes. Perdón, gente. Bueno, este va a ser el último video de esta serie. Sí, estoy defendiendo el juego. muchas gracias a todos los que estuvieron siempre pendientes no se pierdan la otra serie que sigue después de esa dígale a la Nelly que se venga vení mi amor enemiga hasta la muerte te voy a traer a Cucuche allí si va se va a dar vuelta a mí me dio vuelta no es que la Fátima pensó que hasta ahí iba a llegar todo es que como ya la tenía en las piernas pero la Nelly la agarra y la soltó es que según la Nelly no es que según la Nelly usted estaba segura de que no iba a pegar vuelta y según usted estaba segura de que ella no iba a hacer nada no es que mire no 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 estoy de desquitarme este y ya pues la Ángela bichos vengan y vamos a despedir la serie no pero lo que sí que yo estas cosas me retiro hoy de por vida de aventura plus si no lo que voy a hacer es que mejor me voy a retirar yo también yo hoy voy a pedir la renuncia y no solo de aventuras yo voy a pedir la renuncia la verdad es que el día de ahora es que este tuntón si le cuesta no sé mi pecho pues sí pero no que no que quemaran así que agarraran a juego la montaña que es para donde lleva mi agua pero yo no le he entendido es que este tuntón si le cuesta o bien bizarrito algo no se pasa para la montaña y el muy bobo en vez de ir a traer una cantarada de agua se va a traer un asado a Llamerito va a ir a traer una cantarada de agua si le cuesta ay Dios y de milagro no ha hecho la culpa a alguien más miren pues ahí va a traer una guacalada de agua para echarle tuntón y apúrate que se está pasando para la milpa no no para allá para allá se puede ir me cuesta me cuesta es que como el oyó que el jefe dijo déjenle juego a ese sacate entonces todo el sacate le va a dar para allá bueno gente muchas gracias a los suscritos y no suscritos que siempre están activos ahí a los videos se les agradece mucho muchísimo bueno muchas gracias entonces se les agradece mucho a los que están siempre pendientes ahí viene el hueso con una cubetada de agua a ella le costaba tuntún no agarro el agua que yo había traído helada y se le echó es que es la costumbre de él hacer las cosas mal y después que otras se las solucione entonces muchas gracias a todos los que siempre están pendientes de las series de aventuras plus entonces nos mira y la luna está posicionada hasta ahí ya mira entonces nosotros ahí viene la pira vamos a despedir la serie entonces nosotros muchas gracias a todos se les agradece y nosotros rezamos con una nueva aventura nooo noo noo